Este relleno sanitario, ubicado en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, y operado por la empresa Proactiva Ambiental, podría causar graves problemas de salud en la población. Los habitantes denuncian que el deterioro ambiental es evidente. El relleno sanitario nos ha afectado desde hace muchos años atrás. En los potreros, por ejemplo, el ganado, incluso han matado algunos becerros. El mal olor que azota cuando van tiempos de lluvia. Ya asienta todo lo que es el líquido. Entonces el viento que viene para acá es bastante fuerte. En el Senado de la República exhortaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, a verificar que el relleno sanitario garantice la adecuada disposición final de residuos. Todo relleno sanitario debe cumplir con una norma oficial mexicana, en donde de manera específica se establece la protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y todo aquello que asegure de todas formas la salud. Esta norma contempla una barrera geológica natural. Garantizar la extracción, capacitación, conducción y control del biogás generado en el sitio de disposición final. Durante estos meses se advierte de manera definitiva y evidente un foco de contaminación del agua superficial y subterránea que se encuentra al interior de este predio. Presumiblemente con esta contaminación que aquí se menciona que representa definitivamente un riesgo a la salud humana. El sitio operado por la empresa Proactiva está obligado a demostrar que cumple con la norma oficial mexicana para que garantice que no habrá daño ambiental ni afecte la salud de los habitantes.